Tengo una foto del aire, otra del mar bravío, del cielo azul y de un ángel dormido, del azar y sus perfumes con mil gotas de rocío, de unos ojos con la pena y de unos labios sin suspiros. Otra foto de amargura, otra de recuerdos vivos, de dos que estaban casados y con distintos caminos, de montañas y de valles con riachuelos cristalinos, de la pasión y la locura de dos amantes perdidos. Otra tenía de la paz, otra tenía de la paz, pero no sé dónde se ha metido porque la busco y rebusco sin encontrarla en su sitio. Sin encontrarla en su sitio.